Los garrobos y las iguanas son dos tipos de reptiles populares entre la población, pero gran parte de su fama se debe a que culturalmente son parte de la gastronomía salvadoreña. Su consumo como alimento y el tráfico de animales exóticos ha puesto a estas especies en peligro de extinción en El Salvador, según la lista de fauna en peligro del Ministerio de Medio Ambiente. Ante esta realidad, el restaurante La Iguana y el Garrobo, ubicado en la playa Metalío, Sonzonate, cuenta con estos dos tipos de reptiles, pero no en su menú, sino como los habitantes consentidos y mejor cuidados del lugar. Cecilia Tobar cuida de al menos 50 ejemplares como si fueran parte de su familia. Desde hace más de 10 años y sin ninguna ayuda estatal, Cecilia ha hecho del jardín de su local un santuario para esta fauna amenazada de desaparecer en El Salvador. La idea empezó de mi papá, él empezó a proteger esos animales porque prácticamente ahora en día están en peligro de extinción. En un proyecto que hubo acá en la calle, todo el material que traían, traía bastante piedra. Entonces mi papá pagó para que le recogieran toda esa piedra y la vinieran a ubicar acá para ser la casita de los garrobos. Entonces ellos encantados porque la mayoría vive ahí y los verdes viven en los palos. De 9 a 10 de la mañana nosotros ya le damos su comida. Repollos, lechugas, cáscaras de verduras. Ahora que está la época de mangos, ellos comen mucho mangos. Fíjense que acá somos los únicos que estamos en la zona que cuidamos a estos animales porque la mayoría los mata. A veces solo por matarlos así chiquitos. Primeras veces porque los vecinos, verdad, se los robaban o se pasaban para los otros terrenos y ellos los mataban. Pero ahora que ellos ven para el esfuerzo de nosotros que no los matamos, los cuidamos, incluso a veces nos vienen a donar garrobos e iguanas para que nosotros los tengamos acá. Cecilia, junto a su esposo y padre, no solo ve las iguanas y los garrobos como una atracción de su restaurante, sino como una parte integral de su compromiso con el cuidado del medio ambiente y esperan que el turismo ayude a sensibilizar a los clientes curiosos que llegan a su local. En la iguana y el garrobo, estos reptiles han encontrado un refugio y un hogar. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.